Master Bill, sonido e iluminación Recuerdo aquel día cuando te di partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Cuéntate lo que yo siempre te espere, como se espere el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Te siento vacío si no estás a mi lado Entiendo como yo te dejé partir En cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te espere, como se espere el amanecer Espere el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te espere, como se espere el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te espere, como se espere el amanecer Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Y cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Música 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 Música